Un evento de pesca de embarcado que se realiza el día domingo 10 de febrero en el horario de 9 de la mañana a 14 horas. Con la premisa que es con devolución. La premisa de la pesca es con devolución. La medida mínima son 20 centímetros, es una pesca variada de 26 especies donde se permite realizar un cambio por especie. Luego de terminado el concurso se realiza la puntuación de los pescadores para pasar luego al almuerzo y entrega de premios de todo en órdenes de compra y trofeo de cristalería San Carlos. Estaremos haciendo referencia también a la invitación que es para 3 tripulantes por embarcación. Por embarcación. Son 3 personas para participar con una inquección muy barata de 2.400 pesos por embarcación. Va a haber premiación para niños, cadetes, mujeres, damas, para todos. Desde el primero al décimo, aparte de la cristalería, es en dinero. ¿Cuál será el radio en donde se podrá llevar adelante la competencia? Es desde el pontón, desde el puerto hasta la isla bonita, del lado Paraná. Se espera una jornada muy agradable, son varias horas a la pesca. Sí, la pesca es de 5 horas neta. Y esperamos que nos acompañe el tiempo y también los pescadores que se sumen a este evento que es la primer pesca de embarcado que realiza el Club Náutico de Paraná. Gracias. 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 Gracias.